Antes de comenzar con el trabajo, os enseño algunas imágenes del verde. Si os fijáis, las bases de la rama no están definidas, el verde está colgando, es lo que tengo que evitar siempre en mis bonsais. El trabajo va a consistir en eliminar todo el verde que sale para abajo, definiendo muy bien lo que son las bases perfectamente de la ramificación y pinzar, aparte de eliminar lógicamente las ramas que me van a sobrar, los verdes que me van a sobrar. Aquí en esta primera parte ya tenemos el primer verde quitado, eliminado y ya fijaros como se ve perfectamente la línea inferior, entra más luz también en el árbol gracias a la eliminación de estos brotes que están caídos. Y aquí ya el trabajo finalizado. No he alambrado nada, no he posicionado nada, solamente me he dedicado a eliminar la parte inferior, las ramitas que sobraban y a definir bien las masas con algún pinzado en alguna zona específica que hubiera crecido más. También de esta manera vemos más la línea del tronco, vemos detalles como este que antes no se veían y disfrutamos mucho más de un árbol sano y que está mucho más turgente que como estaba antes, todo ello sin usar, sin modificar el alambre que tenía puesto. Fijaros la diferencia y de esta manera el árbol va a ser mucho más agradable.